Así convences a cualquier expareja de que vuelva contigo Da igual que no te pueda ni ver, da igual cual sea tu caso Si haces lo que te diré, lograrás convencer a cualquier expareja para que esté contigo Eso sí, no es un proceso fácil ni de dos días, pero poder se puede Lo hemos utilizado con mucho éxito con clientes Y ahí va, la clave principal para convencer a tu ex es que nunca trates de convencerle No debe ver tu ex o entender como que le quieres convencer Porque siempre que trates de que tu ex esté contigo, se activará automáticamente la ley de la reactancia La reactancia es la oposición feroz cuando tratas de privar la libertad de alguien Mientras tú más intentes que tu ex vuelva contigo y le presiones acerca de ello Con más ferocidad luchará tu ex para no estar contigo Más motivos va a encontrar para no estar contigo Y es ahí cuando vienen los bloqueos, no te habla, no quiere saber de ti Porque tratas de obligarle, le presionas, tienes que hacer lo contrario Siempre que vayas a recuperar a tu ex, esto es lo más importante de todo Es que nunca sepa que le quieres recuperar Mejor aún que piense que ya le has superado y no quieres nada Así la ley de la reactancia nunca se activará Porque si está activada la ley de la reactancia porque tu ex piensa que quieres volver Constantemente cada palabra que pronuncie ante ti estará pensando No vuelvas, va a intentar algo No, no, no se le repitirá la palabra en la mente En cambio, si está relajado contigo y no piensa eso Se le podrán liberar dichas emociones Es como si tú subes a una montaña rusa Y sabes que vas a morir en esa montaña rusa A ver, cómodo y tranquilo no vas a estar Pero si subes a esa montaña rusa para pasártelo bien Y luego durante el trayecto se va a tomar por el saco Pues durante ese trayecto no lo has pasado mal Esto es un poco parecido Y sí que, bueno, estoy aquí esperando que tu ex muera A que tú estés con tu ex Pero era un simil para que lo entiendas Mientras tú que se esté sintiendo que tratas de volver Va a estar con malas sensaciones En un estado emocional incorrecto Que le va a impedir conectar contigo Por eso es muy importante que nunca sepa que quiere regresar Hay breves excepciones ante esta norma Y es cuando tu ex sí que quiere regresar Pero espera un cambio de ti Por ejemplo, hemos tenido clientes que su ex le deja Porque no le hace caso El tío o la tía Veis en internet que hablan de hacerte respetar De distancia Y claro, eso aún cabrea más al ex Y se distancia más No, dependerá de cada caso Si tu ex te ha dejado porque no le haces ni caso La solución no está en ignorarle más Siempre tenéis que aplicar la lógica Cuando tratáis de convencer a vuestro ex de volver Y como no es convencer Vamos a hablar de enamorar a tu ex Para que vuelva contigo Así que lo básico y lo principal Que no sepa nunca que quieras volver No hagas nada que active la ley de la reactancia ¿Qué cosas puedes hacer que activan dicha ley? Cuando te preocupas por tu ex Cuando estás encima de tu ex Cuando sientes celos Cuando haces determinadas preguntas que no deberías hacer Tipo, estás saliendo con alguien Cuando haces preguntas de celos Elimina todas aquellas actitudes que tú tengas Que sean de expareja A partir de ahora debe parecer como si fueras un amigo o una amiga Porque no sientes absolutamente nada O sea, para ti tu ex es como si fuera esta taza ¿Vale? Tú no puedes sentir amor hacia una taza Así que deberás ver a tu ex así Deberás transmitirle esa idea Que ya no sientes nada Entonces, en cuanto tu ex vea Que ya no sientes nada Y que te ha perdido para siempre Su actitud va a ser radicalmente opuesta Va a estar mucho más relajado A ver, si habéis estado molestando mucho A vuestro ex insistiendo No os penséis que es Ah, bueno, ahora voy a actuar así normal Como si no pasara nada Y mi ex me va a hablar Cuando el día anterior le habías tirado Un papel de bater en la cara Le habías insultado Le habías presionado No Deberá pasar un tiempo En el cual vuestro ex se relaje contigo Y pueda volver a confiar Eso lo tenéis que tener muy claro Las cosas no van a funcionar Y lo tenéis que asumir desde ya Como vosotros queráis Recuperar un ex no va a ser nunca Como tú quieres Y cuando tú quieres Si no asumes esa verdad Es imposible que le recuperes Hay muchas personas Que son narcisistas, egoístas O que no tienen ningún tipo De control emocional Entonces, su estrategia A la hora de recuperar un ex Es ir a hablar Y cabrearse Y enfadarse con el ex Porque no reacciona Como ellos quieren No Tu ex no tiene por qué hablarte Ni por qué hablarte Cuando tú quieres Si no, no sería tu ex pareja Sería tu pareja Se está comportando bien tu ex En el sentido de que se comporta Como lo que es Un ex Así que no le pidas más De lo que es Tu ex pareja Y que se comporte Como tu ex pareja Así que ve con calma Tranquilidad Paciencia Y haz Tu tarea principal Es que te vuelva a hablar ¿Por qué? Por telepatía No vas a enamorar a tu ex Luego están los tontos plus Que son aquellos Que van y bloquean A sus ex de redes sociales De whatsapp Y le quieren recuperar Pero ¿Qué clase de estrategia Es esa? ¿Alguien me lo puede explicar? Es como si Para conseguir el trabajo De tus sueños Mandas un mail Insultando A todas las empresas Que te quieren contratar No, pues eso no se hace Vale que no te hables Con tu ex por redes sociales Por el motivo que sea Porque no te quiera hablar Pero no vayas tú Y le bloquees Aprovecha las redes sociales A tu favor Sube vídeos Pasándolo increíble Pasándolo bien Que todo eso se refleje Que todo lo que hagas Parezca Que has pasado página Y cuidado No se trata de decirlo Sino de actuar De hacerlo No sirve de nada Decirle a tu ex Buah, me he apuntado al gimnasio Hago mucha vida social Estoy súper bien Y que luego estés en tu casa llorando Esto obedece más A tu desesperación A querer acelerar las cosas No Deja que tus acciones Hablen por ti No trates de mentir Y engañar a tu ex Haciéndole ver Que has cambiado Cuando no es así Cambia Y que tu ex Lo vea Ha habido una pérdida De confianza Una pérdida de amor Y esto no ha pasado Ni en dos días Ni se recupera En dos días Cuando tú quieres Plantar una planta ¿Verdad que tú la riegas Y tienes que estar Regándola durante un mes Dos o tres Para que crezca? No puedes ir tú El segundo día Y obligar a esa planta A crecer Como mucho Le puedes poner abono Para que crezca antes Y que en vez de dos meses Sea un mes O en vez de un año Sean ocho meses Pero no vas a hacer Nunca Que en un día Una planta Crezca Al contrario Si tratas de hacer eso Le vas a poner Demasiado agua Y la vas a matar Y es lo que os pasa La inmensa mayoría Con vuestras exparejas Que queréis que todo Se restablezca ya Queréis dejar de sufrir ya Y tratáis de obligar A vuestro ex A que esté con vosotros Lo hacéis agobiando Presionando Molestando Habláis con su familia Y al final Acabáis bloqueados No Calma Paciencia Tienes que respetar Los tiempos Que maneja tu ex Para hablar contigo Si se siente cómodo Hablando una vez Cada dos semanas Ese es el tiempo Que necesita No hay más Si quieres que ese tiempo Se acorte Haz que cuando hable contigo Se lo pase bien Cuéntale cosas interesantes Y sobre todo Tenéis que asumir La verdad A veces nos vienen clientes Oye He insultado a mi ex Le he seguido He amenazado de muerte A su nueva pareja Y quiero que me hable ya No Tienes que ser una persona Adulta Madura Y asumir las consecuencias Si tú has actuado Muy mal con tu ex Y te ha acabado bloqueando Asúmelo No te comportes Como un niño Una niña pequeña No Has cometido un enorme error Si te podemos ayudar Pero esto no es magia O sea no actúes Como un niño pequeño Que está jugando un videojuego Esto no es un videojuego Es la vida real Si has cometido muchos errores Ahora falta tiempo Para que esto Se vaya resolviendo Por mucho que te moleste Y mientras En vez de dar por el saco Lo que tienes que hacer Es hacer tu vida Cervida social Publicado en redes sociales Que esto hará que en un futuro Y esto hará que en un futuro cercano Tú estés con ojos más positivos Y estés más abierto A volver contigo Recuerda Se puede convencer a cualquier ex De volver Pero no como tú quieres Sino Haciendo las cosas que hagan falta Y sobre todo teniendo paciencia Y un gran control emocional Y hacernos caso En absolutamente todo Recuerda que nos puedes contratar Vemos tu caso De forma totalmente personalizada Y te ayudamos Paso a paso Contrátanos en Verdaderaseduccion.com En el apartado Coats Allí te recomiendo Nuestro bono mensual Porque dura cuatro semanas Y en cuatro semanas Pues te podemos ayudar Mucho Ah, y si quieres que el bono mensual Te lo dé yo Una vez lo compres Mira las instrucciones Porque te explica cómo hacer Para que yo te atienda Eso sí Es mucho más claro Que con mi equipo Bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Y no olvides Suscribirte